La presidencia entonces vamos a proponer una serie de modificaciones a los determinados artículos que leeré y que luego les enviaremos. Y bueno, a partir de ahí iremos debatiendo, aclarando todo lo que podamos en la idea y en la búsqueda de la construcción de los mayores acuerdos, consensos posibles. Agradecemos la voluntad de haber incorporado muchas de las cuestiones que fueron planteadas a lo largo de todos estos días de discusión. Que además felicitamos la iniciativa de Casareto y de parte del bloque respecto de la eliminación de privilegios en determinados poderes del Estado. Sin embargo, particularmente por los artículos impositivos que hay que revisar, las leyes y demás, pedimos que los giren para luego poder avanzar en el trámite siguiente. Pero necesitamos poder hacer un análisis desarticulado simplemente. ¡Gracias!